El piloto de 24 años tuvo la suerte de no resultar herido, pero el incidente ha provocado una indagatoria de la Federación Internacional de Automovilismo que habló de posibles sanciones. Sin embargo, dijeron que no pueden garantizar que el suceso no vuelva a pasar. El brasileño Bruno Sena, sobrino del fallecido tricampeón del mundo Ayrton, chocó y mató a dos perros que salieron del circuito durante una prueba de apoyo del GP2 previa a la carrera de Fórmula 1 el domingo en Istanbul Park. Esto ha sido un fallo en la seguridad del circuito y la seguridad personal, dijo un portavoz de la FU. ¿Cómo puede pasar algo así en un circuito prácticamente nuevo de Fórmula 1? Es increíble. Nos tomamos muy en serio el asunto de la seguridad del circuito. Adoptamos todas las medidas posibles para gestionar el problema y cooperamos con el director de la carrera del FIA durante todo el Gran Premio. Dieron en respuesta a Reuters. Lamentamos el incidente que implicó el choque de Bruno Sena y no estamos en nada contentos. Pero con la mejor voluntad del mundo, no es posible erradicar el problema totalmente. Siempre se entran perros y no se les puede detener.